Hola, bienvenidos a una pequeña serie de tutoriales sobre la perspectiva artística Vamos a definir en primer lugar qué es la perspectiva y podríamos decir que la perspectiva es la ciencia o es la técnica que nos permite que los dibujos se aproximen en cierta manera a la visión que tenemos de la realidad Podemos ver que el hombre durante toda la historia del arte el hombre ha estado estudiando cómo puede hacer que sus dibujos, sus pinturas se parezcan más a la realidad Vemos por ejemplo que aquí en este cuadro famosísimo La última cena Un cuadro fresco, no lo sé De Leonardo da Vinci ya hay un cunato de perspectiva porque en el Renacimiento es cuando ya se estudió más a fondo y se empezaron a encontrar las primeras leyes de la perspectiva El periodo anterior, el gótico, se empezaron los estudios y en el Renacimiento ya, tanto sea en el primer Renacimiento como en el segundo, 480 o 580 se llegaron ya a establecer prácticamente las leyes de la perspectiva Ya vemos aquí en este cuadro de Leonardo que aplica una perspectiva determinada Además, después lo veremos en otro tutorial cómo sigue las reglas ya determinadas que se utilizan todavía hoy en día Vemos también que por ejemplo Vincent Van Gogh, que era un pintor totalmente autodidacta aquí también utiliza reglas de perspectiva en este cuadro Aunque después, cuando lo analicemos, veremos que tiene algunos pequeños fallos debido o bien a que no había entendido bien o no había aprendido bien la regla de la perspectiva y entonces la aplicaba de una manera innata según lo que él más o menos veía o quizá debido a su manera de ver el mundo Pero fijaros cómo nos da la impresión de realmente estar dentro de una habitación y que estamos viendo la otra, la pared contraria a donde estamos situados Podemos ver también incluso en el famosísimo cuadro El Grito de Munch que aquí en este puente nos aplica también una cierta perspectiva que es esta fuga Si os habéis fijado en los cuadros siempre encontramos una cosa que en representación de la perspectiva lo que está más lejos siempre es más pequeño que lo que está más cerca Aquí vemos la baranda de este puente, este trozo de aquí pues cuando está más lejos es más pequeño y esto es una regla intuitiva que debemos ya en principio utilizar Vemos aquí este grabado de Alberto Durero que para estudiar, como se veían, utilizaba un marco con un cristal Aquí lo tenemos, con un papel y dibujaba sobre el papel los objetos tal como los veía Aquí vemos el objeto que estaba pintando, en este caso una mandolina o una cosa de estas, uno de esos instrumentos que se utilizaban entonces y aquí como la veía él desde su sitio Alberto Durero ha hecho muchos grabados enseñando cómo se dibuja y es muy interesante ir recuperándolos, meteros en internet y veréis los grabados de Durero sobre el arte de dibujo Pero como veis también estudia la perspectiva de otra manera diferente simplemente cogiendo y copiando los objetos para verlo Aquí lo vemos, el escorzo que se ve muy diferente Este objeto visto de lado ha visto de frente Pues esto es la perspectiva, el estudio de las proporciones tal como vemos el objeto Hay diferentes clases de perspectiva Una de ellas pueden ser las perspectivas técnicas Aquí hay tres tipos diferentes, hay muchos más Aquí tenemos la isométrica, la caballera y la militar Que entonces lo que es vertical, las líneas verticales las mantiene verticales Las horizontales les da unos grados determinados En este caso aquí está 30 y 30 grados Esta le da 45 a las líneas que se van Las horizontales que están frente a nosotros Se ven realmente horizontales y las verticales se ven verticales Veis aquí las líneas horizontales y verticales se ven como tal Otra podría ser la militar que también inclina a 30 grados Y hace que aquí estén a 90 grados Y estas son perspectivas técnicas En realidad si nosotros viéramos un cuadro hecho con este tipo de perspectiva Nos sonaría muy raro Además ya veis que aquí es un poco raro la visión de los objetos Pero bueno, los elementos técnicos, para los elementos técnicos ya va bien Y entonces la que vamos a usar, o perdón, la que vamos a hablar de ella Es la perspectiva cónica Se llama cónica porque nuestro ojo tiene un ángulo de visión Tanto vertical como horizontal Y entonces es como si nuestro ojo estuviera viendo lo que está contenido dentro de un cono Habéis de contar que esto es la visión de cómo se vería de perfil Y entonces nada más vemos evidentemente lo que son las medidas verticales Pero las medidas horizontales también se verían con el efecto de la perspectiva Es decir, está en un cono cuyo vértice está en nuestro ojo Y por eso se llama perspectiva cónica Existen multitud de técnicas para hacer la perspectiva Las medidas que corresponden Pero en principio ya podemos decir de que de manera intuitiva Lo que está más cerca ocupa más espacio en nuestro campo visual Por ejemplo esta casa, no llega a ver toda la casa entera Y conforme va estando más lejos Ocupan menos espacio en nuestro campo visual Por ejemplo esta primera casa, al dibujarla Desde la posición de donde está el muñequito La que nos quedaría cortada tanto por arriba como por abajo Y en cambio la casa de aquí nos daría una visión Que podríamos decir que es un tercio de nuestro campo visual O sea, aquí sacamos una primera ley Que ya la hemos comentado antes Y que la tenéis que tener grabada a fuego Y tenéis que asumirla ya desde el principio Lo que está lejos se ve más pequeño que lo que está cerca Es decir, lo lejano más pequeño Lo cercano más grande Esto ya os puede dar una idea intuitiva De cómo se dibuja en perspectiva Si empezáis a fijaros Yendo por el mundo O sea, yendo por la calle Podéis ver que si por ejemplo veis una serie de arcadas Las arcadas que están lejos Las arcadas están más pequeñas que las que están cerca Y esto puede pasar en una fila de árboles En fin, en cualquier cosa Os recomiendo que ahora cuando salgáis a la calle La próxima vez Os vayáis fijando en esta particularidad de nuestra visión Vemos un cono Y lo que está cerca lo vemos más grande que lo que está lejos Bien, dejando esta idea clara Terminamos el primer tutorial Y espero veros en un segundo Muchas gracias por vuestra atención ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!